hola maxi fanáticos continuamos con el desafío 20 años y hoy un capítulo donde estará en juego la renta y también otro chaleco que definirá muchas cosas en el juego beta beta está pensativo y las chicas saben que les llegarán muchos chalecos en este ciclo si no ganan si no pregúntenle a darlin valentina está prevenida pero dice ni un chaleco más darlin eso es lo que dice darlin mientras que en omega en omega miden la estrategia y saben saben que en sus manos está poder llegar a disputar este ciclo y desde ahí omega estaba preparado psicológicamente karen se prepara para la batalla pero ojo ojo porque karen últimamente está aflojando mucho en las pistas está algo regular en las últimas pruebas a lejos tenemos que entregar hoy hoy me voy regia desafía como siempre andrea serna llega para plantear preguntas certeras y los muchachos a veces para tiran un poco en la respuesta valentina esperabas este chaleco que era lógico si no ganaba vez esperaba hacer la primera en recibir chalecos a esperar chalecos es como que no que pereza uno pero en el ciclo entonces siento que es equitativo era tranquila así si me lo esperaba hoy nos vamos ustedes que dicen omega hizo bien en enviar el chaleco a beta que piensan ustedes y hoy está más que el chaleco y la renta en juego también está en juego la mensajería uno de sus seres queridos se comunicará con esta en juego el servicio de mensajería urgencia esa inyección de energía de quién a luisa de marlon un mensaje para luisa de marlon vamos a la pista que es lo que más me gusta a mí del desafío vamos a ver cómo es la prueba de el box azul el box de agua vamos a ver qué los espera vamos allá tendrán que logré regresará al inicio de la pista y bueno ya está lista la pista ya está listo el recorrido están listos los equipos tú estás listo en tu casa quién será el ganador déjamelo por favor en un comentario sabías o esperabas el ganador de esta prueba arrancamos listo en un comienzo luisa y caroline van marcando una diferencia familia no olviden suscribirse y activar la campanita por favor suscríbanse vamos todos a suscribirse a este canal caroline y luisa llevan una pequeña delantera allí y señores mientras que luisa ya está en la piscina y caroline ha avanzado karen comienza a quedarse desde aquí desde el comienzo de la prueba y es que está aflojando últimamente como han visto la actuación de karen a buscar ahora y más rápido más rápido y la puede tirar para el otro lado enseguida y beta le hace fuerza a caroline que hasta el momento va pareja con luisa pero no sé si esto será hasta el final van parejitas caroline muy bien últimamente en el rendimiento muy bien en las pistas vamos allá ahí está luisa van parejas pero luisa la da toda luisa la da toda mientras que luisa ya regresó arranca kratos pasa dos obstáculos de inmediato que hace kratos dos de los cajones los engancha y empieza a pasarlos y karen ni siquiera ha llegado al final de la pista miren 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 la técnica de kratos creo que allí 4 kratos marca la diferencia y caroline caroline peca de ingenua caroline va a hablar con luisa y esto es insólito empieza a pedirle cosas a luisa después de quitarle 80 millones de pesos a su equipo me da más tristeza mi vida de buscarme para hablar independiente de lo que pasó ya me ve y no me diga pollito qué dicen ustedes será que caroline es así de ingenua yo no creo yo no creo alfa se da cuenta que la ventaja que le han tomado a partir de que la participación de karen es irremontable desde allí yo lo vi vamos miren dónde va kratos dónde va no es que la distancia que llevan es increíble y las chicas de alfa que no sé pero cada día están más calientes en el desafío más picantes viendo a kratos vea lo que dice no 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 dios mío kratos toma una distancia inmensa mientras que glock glock se queda muchísimo santiago hace lo que puede como vieron la actuación de santiago en esta pista déjenme un comentario por favor no 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 acabas de quitar 80 palos. O sea, son 80 millones de pesos. Omega llega a celebrar, el que gana es el que no sabe. Santi no tiene dinero, tú no tienes dinero, yo tampoco tengo dinero. Yo pensaba que Alfa se iba a Playa Baja porque casi ninguno tiene dinero. Ahora Karolain comenta con Darlene el caso. Sigue insistiendo que Luisa, en lo que le dijo Luisa, no sé qué le pasa a Karolain. Te mandó a decir que no hay ningún lío que extraña que tú le digas que no sea capaz de buscarme como, sobre todo Omega nos va a dejar el arriendo. ¿Qué me está diciendo? O yo no. Yo no. A mí también me hubiera dado risa y Karolain lo tomó mal por parte de Glock. Omega sonríe, ríe, celebra porque la ingenuidad de Beta no es la ingenuidad, es la desfachatez. ¿Con qué cara le piensas? O sea, que se llamo en la alianza. Que te paga. Karolain me dices que Gordy, el techito. El techito. Digo, regáñenme, yo quería el guy y no me dejaron. Regáñenla. No dijimos que paguen la rienda de la plata de nosotros. Otra. No, es que es increíble. Y Alfa, Alfa decide pagar la renta. Pensé que Karen no iba a soltar ni un centavo más, pero en verdad ella estuvo muy floja en esta prueba y creo que eso la llevó a reflexionar. Ahí pagan la renta. ¿Cómo van? ¡Qué hermosa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! 20 milloncitos. Ahí está listo. 20 millones el arriendo. ¿Cuándo la otra integración? Carísimo. Tenemos con chef incluido. Y querían que es que más perreo. Ahora, Omega viene a esta dulce venganza. Dulce venganza y es que lleva el chaleco. ¿Quién lo lleva? Nada más y nada menos que alejo. ¿Y a quién? Ya sabemos para quién va. Ya lo sabemos. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Bueno, el chaleco va para vos. Porque nada, tentaciones a muerte. Habla todas como siempre. A personal. Estamos en una competencia como siempre. Relajados. Caroline disfruta, sonríe. Y ahora, Dixon, ¿se acuerdan de las caricaturas donde sale el diablito hablándole al oído? Diciéndole hágalo, hágalo. Pues Dixon es este pequeño diablillo que incita a esta situación en Alfa. El beso más esperado en la televisión. A ver si hay química, si fluye la vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo son sus besos? No sé. Necesito acá. No sé si hay dos personas más odiadas en la televisión por aquellas mujeres que están comprometidas y es Dixon y Natalia. Y Dixon porque Dixon le ha metido fuego a esto. Candela desde el comienzo. Dixon ha incitado y provocado a que la situación suceda. Si bien la responsabilidad claramente es de Natalia y de Kevin, Dixon ha sido una de las patrocinadoras de todo esto. Cuéntenme ustedes cómo ven la actitud de Dixon. Cómo lo que hace Dixon en esta situación. Bueno familia y ya saben por favor no olviden suscribirse, activar la campanita y dejarme un comentario para que YouTube siga recomendando todos mis contenidos. Dixon